Tu amor es como el agua que se me escapa De entre las manos tu amor es como el aire que lo siento por todos lados Hoy quisiera ver otra vez y tenerte y tenerte junto a mi Hoy quisiera ver otra vez y ya nunca separarme yo de ti Ayer yo tuve un sueño, soñaba que te besaba Después cuando despierto era la almohada, era la almohada Hoy quisiera ver otra vez y tenerte y tenerte junto a mi Hoy quisiera ver otra vez y ya nunca separarme yo de ti Hoy quisiera ver otra vez y tenerte Y tenerte y tenerte junto a mi Hoy quisiera ver otra vez y ya nunca separarme yo de ti Y tenerte junto a mi Hoy quisiera ver otra vez y tenerte junto a mi Hoy quieres ver otra vez y tenerte junto a mi ¡Gracias!